Si hay alguna persona que hoy quiere que el Señor la perdone, la cambie, la transforme, le haga una nueva criatura, levante la mano, voy a orar por usted. Todo aquel que quiera aceptar a Cristo Jesús como salvador personal, puede levantar la mano, ponerse de pie y venga acá adelante, por favor. Pase aquí al frente, voy a orar por usted. Este momento sí que me fascina a mí. Este momento para mí es algo especial, porque yo recuerdo cuando acepté a Jesucristo, Él me cambió, Él me perdonó, Él me transformó, Él me ha hecho su siervo. Yo sentí esa gloria cuando entregué mi vida a Cristo Jesús, de ver que ya era Hijo de Dios. De que lo que me estaba matando, destruyendo el pecado, la desgracia, Él la destruyó de mi vida para ser su siervo. Hoy Dios quiere cambiarlos, para que sean siervos del Dios Altísimo. Tú necesitas un salvador, tú necesitas quien te perdone tus pecados, quien perdone tus iniquidades, venga a Cristo Jesús y entrégale tu vida. Ven a Jesús, ven a Jesús, ven a Cristo Jesús y entrégale todo tu ser. ¿Cómo será hermanos cuando Dios te llame? ¿Cuántos miles ganaste para Cristo? Ni siquiera usted ha sido fiel, ¿cómo será con el resto? Hace unos días, un joven vino llorando y me dice, Pastor, yo estoy feliz. Dios cambió mi vida, desde que yo lo conocí a Él, todo me cambió. Era esto, era aquello, Él me cambió. Pero qué tristeza, Pastor, que el que me trajo a la iglesia lo encontré borracho. Qué tristeza, que tanta gente, hermano, que ha conocido al Señor el fiel y los papás espirituales durmiendo. Si hay otra persona, sea bienvenido, ven a Cristo Jesús. Él te quiere perdonar, Él te quiere cambiar, Él te quiere hacer de tu vida una persona diferente, un siervo de Dios, una sierva de Dios. Por eso, Él es quien perdona tus iniquidades. Un hombre no te puede perdonar, porque al hombre no le damos cuenta, le damos cuenta a papá Dios. Por eso, todo hombre nacido de mujer, dejamos este cuerpo, tenemos que morir físicamente. Pero hoy usted no muere espiritualmente. Donde el Señor Jesús está sentado, hay un lugar para usted. Allá tiene un lugar, papá Dios, para sus hijos en el reino de los cielos. Y Él es la primicia, el que resucitó para llevarnos a Cristo Jesús. A su nombre. Inclinen su rostro y nos vamos a pedirle perdón a papá Dios. Que te perdone. Y que ese hombre de pecado, Él lo destruya, para que no le sirva más al pecado. Repite conmigo. Señor Jesús, en esta hora, yo te acepto como mi salvador personal. tu santa palabra me dice, que eres tú el que perdona mis pecados. Que no hay hombre que pueda perdonar pecados, sino sólo tú puedes perdonar. Te pido el favor, que tú te dignes, perdonar mis maldades, mis pecados. Señor Jesús, yo no quiero vivir más en el pecado. Te pido con todo mi corazón, que destruyas de mi vida, el hombre de pecado. Porque hoy, quiero que tú me guíes, que tú me cuides, que tú me bendigas, que tú me guardes. Y por eso, yo te entrego mi alma, te entrego mi espíritu, y todo mi ser. Señor Jesús, te acepto como mi salvador personal. Te recibo como mi salvador personal. Y en tus manos, entrego mi alma, entrego mi espíritu, y mi cuerpo. Tómame Señor. Y escribe mi nombre, en el libro de la vida, para cuando tú me llames, yo te pueda responder. Gracias Jesús de Nazaret, por haberme escogido, para tu reino. Yo no quiero ir al infierno, donde está el diablo, y sus demonios, y los pecadores. Hoy te agradezco, que me sacas del pecado, de la maldición, para ser tu hijo, o tu hija. Gracias Jesús. Amén y amén. Nos ponemos de pie todos. Padre, te damos gracias. Te damos gracias. Te damos la honra y la gloria. Te damos los alabanos. Gracias Jesús. Amén y amén. Sigan, tengan la bondad. Yo quiero decirle algo. Los hermanos, que se llevan las tarjetas, son hijos de Dios, los que tienen que ir a visitar. No jueguen con eso. Mire, mire esto. Miremos. Y si cada uno trabajara, serían 100 mil, serían 10 mil veces más de convertiones. Serían 10 mil veces más de convertiones. Y Dios va a pagar en su trabajo, no la pereza. No va a premiar la desobediencia. Allá va a ir a Daniela, que fueron los primeros. Es la obediencia. Y por eso, hermanos, esfuerzo. Esfuérzate. Gracias.